¡Democracia! ¡Esta democracia! ¡Gaño democracia! ¡Dime asesina! ¡Pueblo te refugia! ¡Dime asesina! ¡Pueblo te refugia! ¡Dime asesina! ¡Para tu renuncia! ¡Cuántos cuerpos tienes para tu renuncia! ¡Dime asesina! ¡Pueblo te refugia! 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 ¡El pueblo te refugia y la oficina! ¡El pueblo te refugia y nadie dice nada! ¡El pueblo te refugia y nadie dice nada! ¡El pueblo te refugia y la oficina! ¡El pueblo te refugia y la oficina! ¡El pueblo te refugia y nadie dice nada! 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 ¡El pueblo te refugia y nadie dice nada!